Gracias. Buenas tardes, profesor. Vamos al inicio de la sesión del día de hoy, ¿no? Sobre fuerza de rozamiento. Ahí, chicos, ¿tendrán alguna idea qué viene a ser fuerza de rozamiento? A ver, ¿tendrán alguna idea de lo que viene a ser fuerza de rozamiento? ¿Qué será? A ver, ¿no? Ahí en la imagen se ve, pues, ¿no? Ahí en la imagen se ve que está caminando, o en ambas imágenes se observa que está caminando, ¿no? Pero la superficie es lisa, ¿no? Uno de ellas. Y la otra, chicos, es una superficie áspera. ¿No? A ver, ¿qué pasaría, chicos, cuando uno camina sobre una superficie lisa? ¿Qué pasaría, chicos? A ver, chicos, ¿qué pasa cuando uno camina sobre una superficie lisa? ¿Resuala, profesor? Claro, puede ser peligroso, porque la superficie es lisa, ¿no? Puede haber, tal vez, algún accidente, ¿no? Uno puede caerse, o cuando va con un vehículo, puede chocar, ¿no? Entonces, siempre una superficie debe ser áspera. Cuando uno, por ejemplo, sale a la calle y se observa, ¿no? Que la superficie generalmente es áspera. ¿Ya? Por ejemplo, los pavimentos, ¿no? Son una superficie áspera, debido a que cuando la superficie es áspera, uno puede caminar con tranquilidad, ¿no? Imagínate cuando un día llueve, cuando la superficie es lisa, entonces puede ser un poco peligroso. Y cuando la superficie es áspera, chicos, obviamente, pues, ¿no? Se puede caminar con tranquilidad, etc. Pero, pero, aparece una fuerza, chicos, en una superficie áspera, aparece una fuerza, una fuerza llamada, fuerza de, llamada una fuerza de rozamiento, ¿ya? En una superficie áspera. En esta imagen se observa, ¿no? Por ejemplo, en esa imagen se observa, ¿cómo, no? Un clavo, obviamente, está unido a una tabla. ¿Qué pasaría, chicos? A ver, cuando quisiéramos sacar el clavo, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa con el clavo? ¿Crees que sería sencillo sacar? ¿Qué dicen? A ver, si yo le aplico una fuerza, por ejemplo, en el clavo, una fuerza de 100 newtons, ¿no? Una fuerza de 100 newtons, una fuerza de 100 newtons, aplico. ¿Qué pasará con el clavo? A ver, ¿sería sencillo, chicos, sacarla? ¿O habrá alguna oposición, a ver? ¿Presentará alguna oposición, jóvenes? Sí, profesor. Claro, se resiste, ¿no? No va a ser sencillo. ¿Por qué, no? Algunos dirán, ¿por qué? Porque hay una fuerza de rozamiento en el sentido contrario que el movimiento. Si el clavo alguien pretende sacar hacia la parte superior, la fuerza de rozamiento se opone en el sentido contrario que el movimiento, ¿no? Entonces hay que suponer que estamos aplicando en el martillo una fuerza de 100 newtons y tal vez lo que se opone es 330 newtons, una fuerza de rozamiento. ¿Qué creen, chicos? ¿Podrá sacarlo o no? ¿O se podrá sacar? ¿Qué dicen? No, no se podrá sacar. No, no se podrá sacar. Claro, no se va a poder, ¿no? Porque la fuerza con lo que se opone es 330 newtons y con lo que se pretende sacar es solamente 100 newtons. Muchas veces eso ocurre, ¿no? Cuando el clavo obviamente es grande, es un poco complicado sacar. ¿Por qué? Debido a la fuerza de rozamiento, jóvenes. Entonces nosotros, nuestro objetivo en la clase de hoy será calcular dicha fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos viendo que la fuerza de rozamiento es muy importante, ¿no? Al momento, por ejemplo, ¿no? Cuando uno hace el techado de una vivienda, utilizamos cantidad de tablas y clavos. Si no hubiese la fuerza de rozamiento, obviamente no habría esa unión, pues, ¿no? Entre dos o tres tablas, ¿no? Sería complicado. Es como dijéramos, ¿no? Si el clavo lo introducimos tal vez a un plástico, ¿no? ¿Qué creen, chicos? ¿Crees que se sostenga un clavo dentro del plástico? No, profesor. No se podría, ¿no? No. Claro, lo introduciríamos y se sale solito, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no hay la fuerza de rozamiento. Muy bien. Entonces, nuestro primer punto en la clase de hoy sería, ¿no? Conocer, conoce y entiende la fuerza de rozamiento. Estamos viendo ya en un ejemplo claro que la fuerza de rozamiento actúa en el sentido contrario. En el segundo punto me dice, ¿no? Determinar la fuerza de rozamiento. Vamos a determinar esta fuerza, ¿no? Puede ser lo contrario, ¿no? Puede ser la fuerza de rozamiento 30 y la fuerza con la cual pretendo sacar el clavo sería 100 newtons. En ese caso, sí podríamos sacarlo, ¿no? Porque la fuerza con la cual quiero sacar el clavo es 100 newtons, ¿no? Es superior a la fuerza de oposición. De acuerdo, eso ocurre siempre, ¿no? Ya, eso ocurre. Bueno, entonces, chicos, el día de hoy vamos a desarrollar esos dos puntos. A ver, pregunto, ¿no? ¿Quedó claro lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy? Sí. Muy bien. Sí, profesor. Los contenidos tenemos, ¿no? O rozamiento o algunos lo dicen fricción. ¿Qué quiere decir eso? Tiene dos nombres, ¿no? Muchos lo dicen rozamiento. Otro lo dicen... Otro lo dicen... Fricción. Fricción. ¿Ya? Cualquiera de ellos es su nombre. Dentro del rozamiento o dentro de la fricción tenemos dos tipos, ¿no? Uno es la fricción estática y por otra parte la fricción cinética. Dentro de la fricción estática vamos a tener fricción estática máxima. Entonces habría tres tipos, ¿no? ¿Ya? O por qué no decir dos tipos. Fricción estática y fricción cinética. Y es una particular de la fricción estática, la fricción estática máxima. Luego veremos algunos problemas resueltos y también veremos el coeficiente de rozamiento y la fuerza de contacto. ¿De acuerdo? Vamos a ir detallando cada punto, chicos. ¿No? Dentro del contenido. Muy bien. Entonces veamos, ¿no? Rozamiento o fricción. Vamos a dar un pequeño concepto. Se define el rozamiento a la oposición que está presente en el deslizamiento. Uno respecto del otro. Cuando dos materiales o medios están en contacto. Como se acá se aprecia en la imagen, ¿no? El clavo y la tabla. Está definido claramente lo que hemos dicho, ¿no? Siempre, generalmente, existe cuando dos cuerpos están unidos o en contacto, ¿no? El clavo y la madera. O, por ejemplo, cuando uno camina, ¿no? Los zapatos y la superficie, uno cuando camina, está en contacto. Entonces, ya que fácilmente uno, cuando hay rozamiento, se puede caminar con tranquilidad, ¿no? Es por eso, cuando uno hace el pavimento, no lo pule, ¿no? Se le deja así, áspero nada más. No sé si ustedes han visto, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, construye una casa. La parte de la escalera, no lo dejan pulido, ¿no? Sí, ¿no? O a alguien, su casa lo harán pulido, ¿no? Pero aún cuando no hacen el acabado, ¿no? Ahí está áspero nada más. ¿Para qué? Muchos criterios puede tomar, ¿no? Uno para que pueda caminar con tranquilidad y el otro lo dejan para que, para que al final, cuando se pule, obviamente, quieren, pues, ¿no? Cuando es áspero, pega más rápido, ¿no? ¿De acuerdo? Y en la calle, como vuelvo a recalcar, los pavimentos lo dejan áspero para que cuando uno camine no haya mucho peligro, ¿no? Para que no haya, por ejemplo, uno para que no se pueda resbalar, etcétera, ¿no? Entonces, medios donde existe el rozamiento. Mira, no solamente, pues, hay un contacto de un sólido con el otro, ¿no? En este caso, son sólidos, ¿no? Tanto la madera como el clavo. También, por ejemplo, hay rozamiento en los líquidos, ¿no? Por ejemplo, en un canal de agua, ¿no? No sé si ustedes habrán visto, ¿no? En el canal de agua, la superficie del canal se desgasta. ¿Por qué? Por rozamiento. Si ustedes, por ejemplo, ven un canal de agua en, por ejemplo, en Machu Picchu, ¿qué es lo que pasa? Han hecho, por ejemplo, curvas, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya mucho rozamiento y para que no haya mucho desgaste, ¿no? En la superficie del canal. ¿De acuerdo? Y así controlan el rozamiento, ¿no? Imagínate si abrió un rozamiento grande, la superficie se carcome, ¿no? Y termina durándote tal vez el canal de regadío más por corto tiempo, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, a veces hacen, por ejemplo, curvas, etcétera, ¿no? Para que pueda bajar la fuerza de rozamiento. Podemos encontrar, por ejemplo, chicos, en los gases, ¿no? ¿Qué pasa con los átomos? Entonces, en conclusión, ¿no? En nuestro curso nos vamos a basar solamente en los sólidos. El rozamiento en el líquido. Y aquí, por ejemplo, para otro capítulo, ¿no? Que es la hidrostática. Y ahí se ve el rozamiento también, ¿no? Y aparte, solamente en los líquidos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un líquido, aceite, ¿no? Agua o glicerina. Petróleo, etcétera, ¿no? Todos los líquidos que puedan existir. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo dejamos para otro capítulo, ¿no? Y el rozamiento en los gases, para el tema de gases, ¿no? Que también existe en el curso. Ahí se ve, pues, ¿no? Con cuánto rozamiento o qué rozamiento existe entre dos átomos, etcétera, ¿no? Aunque suene un poco complicado, ¿no? Calcular el rozamiento entre átomos. Imagínate, ¿no? Dentro de un balón de gas, cantidad de átomos, ¿no? No sabríamos elegir, ¿no? Con cuál de los átomos calcular la fuerza de rozamiento. Sería un poco complicado estudiarlo, ¿no? Muy bien. Hasta esa parte, chicos, ¿habrá alguna consulta? ¿Quedó claro? ¿Habrá alguna consulta, tal vez? ¿Se entiende lo que estoy indicando? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, no se olviden, ¿no? El rozamiento no solamente hay sólidos. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a seguir. En esta parte dice fricción estática. ¿De acuerdo? Fricción estática. Muy bien. La fricción estática. A ver, me dice, ¿no? Será cuando un cuerpo intenta deslizarse uno respecto del otro. Acá se aprecia. Esta persona está aplicando una fuerza, ¿no? ¿Para qué? Para queriendo o tratando de mover esa roca. Entonces, ¿qué pasa en la superficie, chicos? ¿Qué habrá? ¿Qué me puede decir? ¿Qué existe sobre la superficie? Hay un rozamiento de fuerza, profesor. Claro. En este caso, por ejemplo, ¿no? La persona aplica una fuerza, pero existe una oposición, jóvenes. Si yo te dijera, tal vez sería nuestro caso, ¿no? Empujar esta roca sobre una superficie. Acá se observa que la superficie no es pulida. Está áspera, ¿no? La superficie está áspera. Entonces, Sí, profesor. Llegamos a la conclusión de que no va a ser tan sencillo empujar esta roca. Porque la superficie es rugosa. Y debido a esa rugosidad, aparece, chicos, la fricción estática. Ahí sale, ¿no? Resalta. En el sentido contrario a la fuerza de la persona. Si intenta empujar a la izquierda, la oposición sería a la derecha. ¿De acuerdo? Y no te olvides, ¿no? El Fs significa la fricción estática. ¿Qué me hice? La fricción estática se grafica, mira, se va a dibujar, ¿no? Oponiéndose al sentido del posible movimiento del cuerpo. Muy bien. Entonces, es así, chicos, se grafica la fricción estática. Y la fuerza normal, ¿cómo se grafica? Ahí está su nombrecito, ¿no? Fuerza normal. ¿Cómo se grafica? Simplemente con una flecha hacia arriba, ¿no? Esta fuerza, chicos, aparece también cuando hay un contacto entre la superficie entre la superficie y la roca, ¿no? ¿Ya? Aparece, chicos, entre la superficie terrestre y la roca. ¿Ya? En ese punto de contacto. Muy bien. Entonces, mira, chicos, aparece, pero alguien puede decir, ¿no, profesor? ¿Y cómo usted sabe? Por acá puedo ponerlo también, ¿no? O por acá, también, o por acá, ¿no? No sé, pero con una flecha siempre mirando hacia arriba. Pero más o menos, la teoría me dice, ¿no? Tiene que pasar por el centro de la piedra, por el centro de la roca. ¿De acuerdo? Listo. Ahí tengo que graficar un aproximado, ¿no? No quiero decir que sea el centro todavía, ¿no? Tiene que ser un aproximado, chicos. ¿Ya? Siempre, ¿no? Con una flecha hacia arriba. ¿Y qué más me dice? Módulo de la fricción máxima si está punto, mira, alguien se habrá dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, cuando existe la fricción estática, cuando esta persona aplica la fuerza, pero no lo puede mover. O sea, ¿qué significa? Le falta fuerza para poder moverlo. Ahí aparece la fricción estática. Pero, ¿qué pasa, no? Profesor, se esfuerza, se esmera en mover dicha roca. Ahí aplica la fuerza, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, tal vez, ¿no? Cuando estamos haciendo ese intento y nos damos cuenta que nos falta un poquito, ¿no? Para moverlo. No sé si alguna vez te ha pasado, ¿no? Estás moviendo tal vez tu ropero, pero aplica la fuerza, aplicas. Y en ese intento estás punto de moverlo, ¿no? Y dices, ¿no? Un poquito, profesor, falta para mover un poquitito. Yo estoy punto de moverlo. ¿Alguna vez? No sé si te habrá pasado, ¿no? Entonces, en ese preciso instante, chicos, aparece la fricción estática máxima. ¿De acuerdo? En ese preciso instante, pero aún no se mueve. Entonces, punto de moverlo. En ese preciso instante, entonces, aparece la fricción estática máxima. Entonces, aquí es igual la fricción estática máxima. En esta parte, chicos, vamos a ver sus significados, ¿no? Los coeficientes de rozamiento. ¿Cuántos existen? Coeficiente de rozamiento estático, el US. Coeficiente de rozamiento estático máximo, US max. Y el UK significa el coeficiente de rozamiento cinético. Hay tres tipos de coeficientes. ¿Qué dice el coeficiente? A ver, el coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción expresa, ¿no? La oposición al deslizamiento o posible deslizamiento que ofrece la superficie de dos cuerpos en contacto. Ya hemos dicho claramente, ¿no? Para que haya fricción o posición tiene que haber contacto. ¿No? Ya les he dicho, ¿no? Tal vez en los zapatos y el contacto entre el suelo ahí aparece la fricción estática o la fricción o cuando por ejemplo en estos precisos instantes tu celular ahí está puesto, ¿no? Sobre la mesa. Obviamente, ¿por qué no se resbala? ¿Por qué no se cae, no? Uno de ellos es debido a que la fuerza de rozamiento lo detiene, ¿no? No lo deja moverse. Con pequeño esfuerzo a veces se logra mover, ¿no? Entonces, en esos ejemplos aparece la fuerza de rozamiento y los coeficientes chicos nos va a darle el ejercicio. Muchas veces dan como dato el ejercicio. Ya cuando uno va al laboratorio las oposiciones que presenta, por ejemplo, si quisiéramos lanzar un bloque sobre una madera o si queremos lanzar un bloque sobre una superficie de concreto o si queremos lanzar tal vez un bloque sobre una superficie de vidrio, ¿no? Va a ser diferente. ¿Por qué? porque los coeficientes de rozamiento son diferentes chicos para madera, para una superficie de concreto, para una superficie de vidrio, ¿no? Va a ser diferente, cambia, ¿ya? Pero ojo, ¿no? Nos van a dar en el dato del ejercicio. ¿Se puede calcular en un laboratorio? Claro que sí, ¿no? Dependerá, por ejemplo, del tipo de madera, ¿no? Hoy en día, pues, ¿no? Se ve cantidad de tipos de madera, no solamente hay un solo tipo de madera, ¿no? Puede ser un aliso, ¿no? Puede ser un aliso, una madera, tornillo, caoba, etc., ¿no? Va a variar. Eso es lo que se demuestra en un laboratorio, ¿no? Pero no se preocupe, ¿no? Muchos autores nos dan ese valor como dato del ejercicio. ¿Y qué se cumple? Además, mira, el US es mayor que el UCANO. El coeficiente de rozamiento estático es más grande que el coeficiente de rozamiento cinético. Muy bien, entonces, habiendo visto eso, retornamos, ¿no? El coeficiente de rozamiento estático o la fricción estática máxima sería, El coeficiente de rozamiento estático máximo multiplicado por la fuerza normal. ¿De acuerdo? Muchos chicos, a veces, mira, para graficar, no sé si ustedes han visto, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, un día estás echado ahí en el piso y sobre la parte del tronco colocamos tal vez un bloque, ¿no? ¿Qué sienten los chicos? ¿Estarían normal? ¿Qué harían ustedes? A ver, tal vez pongo sobre el tronco un bloque pesado, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Se sentirían cómodos o no? ¿O estarían tranquilos? Sí, entonces, ¿qué harían? Muchos harían esto, ¿no? Ya, voy a retirarlo este bloque, ¿no? Mucho me pesa, ahí está, ¿ve? Entonces, ese mismo o similar ocurre con la superficie terrestre, se siente incómodo, ¿no? Debido a ello, va a querer sacarle también, ¿no? Muchas veces no lo va a lograrlo, pues, es un poco complicado. Entonces, aparece dicha fuerza, chicos, la fuerza normal, como querer sacarlo, ¿no? Pero no sé si podrá, no estamos seguros, ¿de acuerdo? Entonces, es por ello que la fuerza normal se grafica con una flecha hacia arriba, ¿no? Como queriendo sacar, pero obviamente tiene que pasar más o menos por el centro de esta roca. Yo no lo puedo graficar por acá, etcétera, ¿no? Por acá, no. Tienes que graficar en este punto o por acá, ¿no? Cualquiera de ellos es válido. Muy bien. Y la fricción también, ojo, la fricción se presenta en la superficie, bueno, no se presenta por acá, no se presenta aquí, se presenta en la superficie de contacto. ¿De acuerdo? Ahí tengo que graficarla. Muy bien, entonces vamos a continuar. O habrá alguna consulta, ¿quedó claro? No hay, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, acá estamos viendo dos tipos, ¿no? Cuando no lo logramos moverlo, aparece la fricción estática. Pero cuando estamos punto de moverlo, aplicamos más fuerza, más fuerza, estamos punto, ¿no? Punto. Ahí aparece FS max. Pero aún tampoco no se mueve, ¿no? Alguien dirá, ¿no? Y cuando se mueve, ¿qué sale? ¿Qué aparece? La fricción cinética. Acá en la imagen se observa, ¿no? Que el hombre ya avanza. Claro, puede existir eso, ¿no? Que ya su fuerza ha superado a la fricción estática. Su fuerza de la persona es más grande, ¿no? Esa vez ocurre, ¿no? Se da cuando el cuerpo se desliza respecto del otro. La fricción cinética se grafica oponiéndose al deslizamiento del cuerpo. Muy bien. Entonces, ahí se presenta. De la misma manera, mire, la fuerza normal estamos graficando con una flecha hacia arriba, ¿no? Como queriendo deshacerse en la superficie de este bloque. y la fricción estática cinética, acá sería cinética, se está graficándose oponiéndose al posible movimiento. Módulo de la fricción cinética, ¿cómo se va a calcular? fk, fk, fk se calculará coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la fuerza normal. La fricción cinética es coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Eso sería su propiedad para poder calcular la fricción cinética. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les recuerdo, ¿no? Esos tres tipos, chicos, existen. ¿Habrá alguna consulta? No, profesor. Muy bien. Nadie, ¿no? O alguien, tal vez, sigue con las dudas. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya, esta parte hemos conversado también, hemos dicho. Pasamos a la fuerza de contacto. Mira, cuando la superficie lisa, ¿no? Sobre una superficie bien pulida, tenemos dos bloques. ¿Ya? Bien pulida, ¿no? Puede ser, esta superficie puede ser vidrio, o puede ser una madera bien pulida, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo vamos a graficar la fuerza de contacto o llamado fuerza normal? Ahí está, ¿ven? ¿Cómo se grafica? Siempre, chicos, de la misma manera, mira, como queriendo deshacerse de este bloque, ¿no? una fuerza hacia arriba, como quieres sacarlo, y como si fuera que pasara por el centro de este bloque. Así se grafica. Pero ojo, ¿no? Cuando el bloque está en reposo, se grafica así. Mira, cuando la superficie lisa y cuando el bloque se encuentra en reposo, se grafica de esta manera. y cuando la superficie es lisa y el bloque está en movimiento, también se grafica de la misma manera. No cambia, ¿no? Por eso me dicen, se tienen dos casos. Uno en reposo y el otro bloque en movimiento. Y la gráfica de la fuerza normal es la misma. La superficie lisa, la fuerza de contacto, se llama fuerza normal. Muy bien. En una superficie rugosa, ¿qué pasa, no? Cuando el bloque se encuentra en reposo, también tendríamos dos casos, ¿no? Y cuando el bloque se encuentra en movimiento, ¿cómo se graficaría la fuerza normal? Mira, ahí la gráfica se observa, ¿no? También es de la misma manera, pero ya, ¿no? En este capítulo ya salen, o en esta parte, y ya se aumenta dos fuerzas, ¿no? La fuerza de rozamiento y la fuerza de reacción. Y habría dos, ¿no? Dos más. Y en conclusión ya aparecerían tres fuerzas, chicos. La fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza de reacción. Y cuando el bloque está en movimiento, también aparecen esos tres, ¿no? ¿Y cómo se calcula la fuerza de reacción? Simplemente con la raíz cuadrada de la fuerza normal al cuadrado más la fuerza de rozamiento al cuadrado. Con eso, con esa propiedad se va a calcular la fuerza de reacción. A ver, pregunto, ¿no? ¿Habrá alguna consulta? No, profesor. No, profesor. No, profesor. Muy bien, entonces vamos a continuar. Acá tenemos un ejemplo. me dice, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Determine, vamos a calcular, pues, ¿no? El módulo, chicos, módulo significa el valor, ¿no? ¿De qué? ¿Valor de qué? De la fuerza de rozamiento. Vamos a calcular en esta imagen el valor de la fuerza de rozamiento. Si el bloque, dice, está en equilibrio. Chicos, ¿la palabra equilibrio, ¿qué significa? Indique también la dirección de dicha fuerza. Adiós, les consulto, ¿no? ¿Qué será equilibrio? Ejemplo. A ver, ¿nuestra casa estará en equilibrio o no? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Sí, profesor. No se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Hasta que tal vez hay un sismo ahí recién, ¿no? Pero tampoco no se mueve una distancia exagerada, Es en centímetros nada más o en milímetros. ¿Ya? La palabra equilibrio, el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Sería, cuando todas las mañanas salgo a trabajar y ahí estaciono mi vehículo, ¿no? Entonces, en ese caso, mi vehículo está estacionado, no se mueve tampoco ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es equilibrio, jóvenes. Pero acá, en esta imagen, se observa, a ver, ¿qué se observa? ¿Habrá movimiento o no? ¿Qué dicen? No hay movimiento. Sí, profesor. Claro. ¿Hacia dónde se mueve? A ver, ¿qué me dicen? A la derecha. Hasta la derecha, profesor. Claro, excelente, ¿no? Tiene un movimiento a la derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza de 80 newtons, alguien aplica una fuerza de 80 newtons a la derecha y alguien aplica una fuerza de 30 newtons a la izquierda. Obviamente, ¿no? El movimiento se dará a la derecha. Entonces, el ejercicio me dice, tiene que estar en equilibrio. Ah, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar, chicos? ¿Qué tendríamos que hacer para que el cuerpo esté en equilibrio? Aumentar fuerza. Claro. Esa fuerza, lo que está usted diciendo, aumentar, sería la fuerza de rozamiento. Con eso, equilibraríamos dicho cuerpo. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar, a ver, mira. A ver, en este caso, vamos a dar solución. Siempre, ¿no? Un ejercicio, vamos a colocar la parte del enunciado y la parte de solución. En esta parte me dice, ¿no? Diagrama del cuerpo libre. ¿Ya? ¿Qué significa? En esta imagen vamos a graficar todas las fuerzas que actúan, por ejemplo, sobre dicho bloque. Por ejemplo, ¿no? Hace ratos me acaban de decir, ¿no? La fuerza que se aplica a la derecha es 80. La fuerza que se aplique a la izquierda sería 30. entonces habría un movimiento, ¿no? Una velocidad, V de velocidad a la derecha. Entonces, como el bloque se mueve a la derecha, hemos dicho, ¿no? La fuerza de rozamiento siempre es oposición al movimiento. Eso es lo que sé se observa, chicos. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento. ¿Sí? Hasta esa parte vamos bien. ¿Qué dicen? A ver. ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. No te olvides, ¿ah? Como se mueve a la derecha, la fuerza de rozamiento se opone, ¿no? ¿Qué pasaría? Tal vez no habría oposición, ¿no? Profesor, sería mover, pues, sería tan sencillo mover, por ejemplo, nuestra casa, ¿no? Si no habría fuerza de rozamiento. Sería tal vez sencillo movernos un tren de cien vagones, ¿no? Claro, sería sencillo, pero como hay fuerza de rozamiento es complicado, ¿no? Eso es lo que nos detiene, ¿no? Muy bien. Entonces, si el cuerpo se encuentra en equilibrio, mira, cuando en un ejercicio apreciamos la palabra equilibrio, vamos a aplicar dicha propiedad, chicos. Alguien dirá, ¿no? Pero, ¿qué significa esta propiedad? ¿Qué nos quiere decir? ¿De acuerdo? Cuando ven la palabra equilibrio, hay que, hay que ver esa propiedad. propiedad. ¿Qué nos quiere decir? Mira, a ver, lo siguiente, atento, sumatoria, ese símbolo es de sumatoria, ¿qué cosa voy a sumar? Voy a sumar las fuerzas en X. ¿Qué significa fuerzas en X? Fuerzas horizontales, ¿no? Fuerzas horizontales. En el eje X, en otras palabras, porque en la recta numérica, ahí, pues, eje Y, eje X. Entonces, voy a sumar las fuerzas en el eje X, pero primerito voy a sumar en el eje X, pero, a la derecha. ¿Qué fuerza, chicos, estará a la derecha? ¿Quién me dice ahí en la imagen? ¿Qué fuerza está actuando a la derecha? La de 30 a la derecha. ¿Qué? ¿De 30 es a la derecha? No, 80. Ah, ¿habrá más fuerzas a la derecha? Esta velocidad, si no lo voy a considerar, porque este no está actuando dentro del bloque. Yo le puse fuera, ¿ya? Voy a sumar, solamente me voy a concentrar lo que está en el bloque. Entonces, como no hay más, pongo el signo igual. Ahora voy a sumar las fuerzas en el eje X, pero, las fuerzas que se actúan a la izquierda. A ver, ¿qué fuerzas actúan a la izquierda, chicos? Ah, 30 minutos. Ahí está, 30. Más, porque hay otro más, ¿quién será el otro más? No, ya no hay, profe. Y la fuerza de rozamiento, ¿hay o no? La fuerza de rozamiento, sí hay, profe, sí hay. La, se está actuando a la izquierda. Por eso, lo estoy sumando, ¿no? Suma las fuerzas en el eje X a la izquierda, sería 30, más, la fuerza de rozamiento. Entonces, este 30 pasaría a restar 80 menos 30, ¿cuánto sería? 50. 50. 50 newtons. ¿De acuerdo? Toda fuerza, chicos, toda fuerza, toda fuerza se mide en newtons. ¿Ya? No te olvides, toda fuerza es en newtons. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. profesor. No te olvides, no te olvides, ¿de acuerdo? Pero no me loraya. Gracias, te olvides. Gracias, Gracias. Muy bien, entonces chicos, como se observa en esa imagen, vemos, ¿no? La fuerza de rozamiento es de 50 newtons. 80 menos 30 sería 50. Y también en esta parte superior indicamos, ¿no? Hacia dónde actúa la fuerza de rozamiento. En esta imagen se observa que es a la izquierda. Por eso me dicen, ¿no? Indique también la dirección de dicha fuerza. Cuando estábamos indicando la dirección. Muy bien. ¿Habrá alguna consulta? ¿Se habrá entendido? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, vamos a continuar. Con el siguiente ejercicio. Un ejercicio número 2. Determine la fuerza de rozamiento. Si el bloque está en equilibrio, indique también la dirección de dicha fuerza. El diagrama del cuerpo libre, D de diagrama, C de cuerpo y L de libre. Del cuerpo, es como se muestra. Ahí se observa, ¿no? Lo he copiado en la misma imagen. Y luego hemos dicho, ¿no? A ver, ¿hacia dónde se mueve, estimados estudiantes? A ver, pregunto. A la izquierda, ¿cuánta fuerza hay? Se mueve para la izquierda, profesor. 60. ¿Quién más? ¿Habrá más a la izquierda? 30 minutos. Sí, 30 está en la izquierda. A la derecha. No, doctor, 100. Estoy diciendo, todas las fuerzas, súmame lo que está a la izquierda. Uno de ellos es 60. ¿Qué más? 100. ¿Habrá más o no? No. ¿Y a cuánta fuerza? No, doctor. ¿Quién más? 160. ¿Cuánto sería? 160. 160. Ahora pregunto, ¿no? A la derecha, ¿cuánto es? 30 más 60, ¿no? 90, sí. 90. ¿Quién ganó? ¿60? No. ¿90 o 160? 160. 160. La derecha. La derecha. Entonces, en este caso, sería, el movimiento sería la mano izquierda. Izquierda, profesor. Sí, profesor. Se daría a la mano izquierda. Muy bien. Entonces, sí, el movimiento se daría a la mano izquierda. Y debido a ello, la fuerza de rozamiento sería opuesto, ¿no? Al movimiento. Si el bloque se mueve a la izquierda, la fuerza de rozamiento sería la mano derecha. Contrario. Y con eso, terminaría, estimados estudiantes, la gráfica, ¿no? Para este bloque. ¿De acuerdo? ¿Ahora usted esa parte quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Todo claro, profesor. Sí, profesor. Y acá vemos la palabra equilibrio, ¿no? Siempre debemos estar al tanto, ¿no? En los ejercicios, cuando escuchamos o vemos la palabra equilibrio, debemos aplicar esta propiedad, ¿no? Si el cuerpo se encuentra en equilibrio, aplicamos esta expresión, ¿de acuerdo? Ello nos va a permitir dar solución al ejercicio. Entonces, ¿qué me hice, no? Me hice lo siguiente. Hay que sumar las fuerzas en el eje X primero a la derecha. A ver, díganme qué fuerzas... ¿De acuerdo? Entonces, chicos, entonces, jóvenes, voy a sumar las fuerzas en el eje X, pero a la derecha. A ver, ¿quién sería a la derecha o quiénes? A ver, díganme, por favor. 30 newtons más 60 newtons, profesor. Claro, sería... A la derecha sería, ¿no? 30 más 60. ¿Habrá más? ¿Habrá más o no? Más flechas a la derecha. La fusión. La fuerza de rozamiento. O la fuerza de rozamiento. ¿Habrá más o no? ¿Qué dicen? Ah, chicos, ¿habrá más o no? No, ya no hay, profesor. Ya no hay. Entonces, como ya no hay, voy a colocar el signo igual. Ahora voy a ir a la otra parte, ¿no? Suma las fuerzas en X, pero ahora vas a sumar las fuerzas que se dirigen a la izquierda. ¿Quiénes son? A la izquierda, a ver, dicté. 60 newtons más 100 newtons, profesor. Claro, ahí está, ¿no? 60 más 100. Ahora suma, a ver, 60 más 30, ¿cuánto sería? 90, profesor. Más la fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces, en el primer miembro de la ecuación ya estoy sumando, ¿no? Ahora paso al otro miembro. Sería, ¿no? 100 más 60, ¿cuánto tengo? 160, profesor. Este 90, chicos, pasaría a restar a 160. ¿Cuánto sería? 160 menos 90. ¿Cuánto tengo? 60, profesor. 70 newtons. Ahí está, ¿ve? La fuerza de rozamiento sería 70 newtons. Y la dirección, obviamente, sería a la derecha. A la derecha. Hemos graficado, ¿no? Ahí se aprecia en la imagen. Muy bien, entonces, así de sencillo, chicos, sería determinar la fuerza de rozamiento. ¿Qué dicen? A ver, ¿quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien, estimados estudiantes, ¿no? Ha sido... Sí. ...compartir la sesión del día de hoy. Espero que se haya entendido este capítulo. Y espero que sigan practicando, ¿no? Ya nos vamos viendo la siguiente sesión. Cuídense, chicos, y que tengan una bonita tarde. Hasta la próxima. Gracias, profesor Ricardo. Hasta la próxima. Buenas tardes. 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 ¡Gracias!